Bueno, pero seguimos abordando el tema legislativo. Ahora nos acompaña nuestro invitado Andrés Eloy Méndez, diputado de la Asamblea Nacional, que integra también la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Bueno, ayer, diputado, gracias por estar con nosotros, se ha ratificado este decreto Obama, ¿no? Y había expectativas de un cambio que se haga con la administración Biden, pero uno se pregunta, en momentos cuando se está buscando reimpulsar la producción, el tema económico, ¿qué tanto puede afectar la renovación de este decreto? Claro, voy a quitarme el tapabocas, permiso de ustedes. Lo primero, quisiera comentar de las postulaciones, ¿no? No dejar allí, porque es bueno que la gente tenga algunas referencias históricas. Antes los miembros del CNE lo nombraban los partidos. Eso mismo es que hoy piden transparencia, un CNE justo, elecciones libres, ese es de usurpación y toda esta locura, eran parte de Acción Democrática y COPEI, que elegían a dedo, de acuerdo al partido que ganara, elegía a dedo. No pasaba por el Parlamento, no había copintes de postulaciones, no había baremos, no había nada. Ahí lo que de pronto aparecía era una Miriam Combrin, por ejemplo, que no era venezolana, agente de la CIA, vicepresidenta del CNE. O el señor Yespica, recuerdo, y otros más. Eso es bueno recordarlo, por eso saludamos ese proceso. Ya están entrevistando las universidades, las postulaciones, etc. ¿Esto es para qué? Para crear las condiciones de un acuerdo político. Un acuerdo político, un encuentro entre venezolanos en la democracia, que no se le vuelva a ocurrir a ningún opositor andar por ahí buscando sanciones, buscando bloqueos, ratificando el decreto de Obama. Se caigo allí. ¿Por qué es importante estos acuerdos? Porque la vida democrática de una república tiene que tener límites. Hay límites partidistas perfectamente comprensibles, pero hay límites que son de la patria, la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, el derecho al comercio internacional, comercio exterior, que tienen todos los pueblos, el derecho nuestro a vender nuestro petróleo, a traer nuestros insumos, nuestras medicinas. ¿Cuánto, pensaba yo anoche, cuánto habrá sufrido el presidente Nicolás Maduro para traer esas 600 mil vacunas que ya están en Venezuela? ¿Cuántas alcabalas? ¿Cuántos bloqueos para que nosotros estemos a la vanguardia en América Latina con las vacunas? Y ya dentro de pocas horas llegan otra cantidad más por millones. Tenemos que triangular. Los barcos tardan semanas, tardan meses. ¿Por qué? Porque hay un decreto. Hay un decreto, ciudadanos, compatriotas, de la oposición incluso, los que nunca han votado por nosotros. Hay un decreto que se discutió en el 2014, en diciembre, en el Parlamento norteamericano, y que se firmó por el señor Barack Hussein Obama en marzo del 2015. Porque hay expositores que dicen, que le quieren decir a la gente que el bloqueo tiene dos años, que el bloqueo tiene tres años. Este decreto se debatió en el 2014. Para que tengamos una idea, los muchachos que tienen seis años no habían nacido. Cuando se discutió ese decreto, terrible, cruel, que lo que hizo fue formalizar y dar conducción jurídica a agresiones que Venezuela estaba recibiendo desde la misma llegada del comandante Chávez a la presidencia, dándonos calificaciones de bonos altos para no poder financiar la república, no entregándonos, por ejemplo, desde el 2002, los repuestos de nuestros F-16 y de nuestra dotación militar. Esto es un bloqueo que viene, una agresión económica que viene desde siempre. Lo que hizo Obama fue formalizarlo, darle formas jurídicas y abrir el camino jurídico para que entonces a un venezolano que quiera importar para su industria algo, la OFAC le bloquee las cuentas porque es venezolano. Ahora bien, diputado, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora, toda vez que se sigue manteniendo este decreto, que se siguen las medidas coercitivas, que se sigue el bloqueo hacia nuestro país y se sigue también intensificando, no solamente en el tema económico, sino también en el tema político, las agresiones hacia Venezuela y con países aliados como Brasil, como Colombia, que los tenemos ahí al ladito, que también están apostando a la debate de Venezuela? Lo primero es que nosotros siempre tendremos la mano extendida al diálogo y al derecho internacional. Como lo ha dicho nuestro jefe de Estado y nuestro canciller Arriaza, respeto a la autodeterminación de los pueblos, respeto al derecho internacional público y privado, respeto a la ley y a la declaración de derechos humanos, respeto a los pueblos del mundo. Seguiremos enarbolando esa bandera con la mano estirada, para reunirnos cuando sea necesario, con quien sea necesario en términos de respeto. Sin embargo, bueno, no podemos esperar mucho del gobierno de Biden, debo decirlo, no con alegría, pero sí con realismo, porque Biden fue el mismo que refrendó este decreto hace seis años, cuando era vicepresidente. La diferencia es que pasó ahora de refrendarlo a ser el primer firmante. Pero si alguien había firmado este decreto, si alguien lo había apoyado, si alguien participó en su diseño de los que estén ahorita... No era de extrañar esta decisión. Fue el señor Joe Biden. Ahora, ¿en qué incide esto a los venezolanos? Bueno, nos sigue dificultando el fortalecimiento de los CLAP, terminar de encender nuestra refinería. Hoy venía camino acá y veo muchos más vehículos en la calle, cosa que es dicotómica, no porque me alegra, pero a la vez me preocupa. Nos preocupa por el virus. Vi mucha gente aquí en la principal de los Ruices, en los bancos de Venezuela, mercantil, el banco del... Impresionante. Pero por otra parte uno ve la cantidad de carros y dice, bueno, la gasolina está fluyendo. Estamos produciendo y levantando cardón. Ahora que estamos produciendo en Puerto Cabello. Todo esto con grandes dificultades, con nuevas tecnologías, con nuevos socios, rusos, iraníes, chinos, pero generando una propia economía, desde cero resistiendo y sorteando el bloqueo y sus efectos. Bueno, y no dejaremos de agradecerle a países como Rusia, como China, como Irán, como la India, que mantienen un comercio con Venezuela en medio de las dificultades. Sin embargo, yo soy de los que creo, soy optimista, ¿no? Es como Carlos Baute. No, 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 no voy, no voy, no voy ni siquiera a referirme a él. Este, lo que quiero decir con el optimismo es que los acuerdos políticos que se están construyendo con buenos sectores de la oposición nos permiten ir todos los venezolanos y creo que esa es la gran convocatoria de esta fase histórica todos los venezolanos en una sola voz de manera unísona e inequívoca a defender los derechos internacionales al comercio derechos humanos que tienen los 31 millones de venezolanos indistintamente por quien voten. Fíjate la tristeza, voy a nombrar a un señor que ya casi nadie se acuerda la tristeza de las declaraciones del fulano Guaidó que es el presidente interino que reconoce Biden que reconoce en los Estados Unidos bueno, que está buscando qué nuevas sanciones implementarle o implantarle a los venezolanos qué declaraciones tan infelices un gobierno de mentira pero que roba de verdad un gobierno falso pero que hace real daño a la vida nacional cómo podemos los venezolanos conjurar de eso tenemos que esperar que los norteamericanos decidan quitarle el apoyo no los venezolanos tenemos capacidad para llegar a un acuerdo nación a un tema nación por excelencia de acuerdo para ir al concierto de las naciones de manera unísona y aislar a estos factores sin embargo fíjate cómo es la vida estos señores están haciendo lobby ahora para participar en las elecciones de alcaldes y gobernadores fíjate las contradicciones lo errado lo errático el daño que hace esta oposición a los venezolanos a conveniencia a conveniencia entonces bueno de cualquier manera nosotros somos demócratas y no somos como ellos quieren participar en las elecciones alcaldes y gobernadores este año ya la asamblea sancionó la nueva ley para darle compatibilidad a los periodos de gobernadores y alcaldes ya está listo podemos ir a gobernaciones y alcaldes consejos legislativos y cámaras municipales este mismo año vengan pues ahí estamos eligiendo un CNE de los más plurales con la sociedad civil de la mayor transparencia vamos a participar ahora bien diputado le pregunto lo siguiente a partir de la de la renovación de este decreto no sé si había gente que pensaba que quizás no se no se iba a hacer la renovación el gobierno nacional ha buscado las maneras de cómo poder zafarse la asfixia económica a través de por ejemplo el petro las criptomonedas otras otras monedas y divisas extranjeras recientemente bueno ya hace un tiempo el jefe de estado ha hablado acerca de la posibilidad del uso del dólar en este momento como una coyuntura claro ¿no? una válvula de escape ahora digo en este escenario donde se ratifica esta política injerencista y de asfixia del gobierno de Estados Unidos ¿qué podría pasar con esta propuesta o esta alternativa vamos a decirlo así como otras tantas por ejemplo el petro y otras monedas convertibles que inclusive usted ha planteado acá en el programa Venezuela tiene hoy día una circulación comercial pudiéramos llamar casi que multimoneda porque pegado a la frontera también llega el peso el dólar pegado a la frontera del sur llega el real brasileño pero además también dentro de esa multimoneda que se está utilizando tenemos de paso las criptos las criptos que también son una realidad y que se están incorporando en la dinámica de intercambio de bienes y servicios incluso bienes y servicios transnacionales que llegan al país por sus importaciones es inevitable que esto suceda lo importante es no perder la soberanía en la política monetaria es decir tú puedes recibir el pago en la moneda que sea pero usted hace su factura porque ese es el título de propiedad de lo que usted está comprando si no tiene factura usted está muerto entonces lo agarran en la calle de las alcabales y después lo quieren matraquear si no tiene factura hay que tener factura y en esa factura se coloca la moneda y el cambio en bolívares y el 16% o el 8% va al impuesto ¿para qué? para mantener nuestra política fiscal y monetaria o sea no la vamos a entregar jamás estamos en tiempos de anomia anomia económica y todo lo que facilite a la gente adquirir sus bienes y servicios ahorrar resguardarse tenemos que dárselo tenemos que apoyarlo pero manteniendo siempre la defensa del bolívar y esperando el momento de su fortalecimiento y protagonismo de nuevo que es necesario porque es nuestra moneda de circulación ahora bien estas medidas por supuesto que afectan afectan porque el ingreso en divisas al país para nadie es un secreto viene por el ingreso petrolero y en la medida que valga la redundancia estas medidas se mantengan nuestros clientes internacionales siguen con el temor de traer un barco porque se lo van a confiscar se lo van a robar literalmente a veces con todo y la carga tres millones de litros de gasolina se robaron iraní que era para septiembre agosto y septiembre en Venezuela y fue cuando tuvimos la peor crisis de gasolina eso es una realidad y nos afecta sin embargo hay cosas que no se pueden decir pero se hacen PDVSA poco a poco viene recuperando su producción estamos procesando en cardón una cantidad de barriles para la gasolina gracias a Dios también el gas viene en un proceso poco a poco de regularización porque al prender las refinerías hay gasolina hay gas hoy y hay gas ya Puerto Cabello también está un tema interesante repito hay cosas que no es conveniente revelar pero en todo caso pudiéramos decir que en enero y sobre todo en febrero mejoraron la producción de petróleo y hay unas señales interesantes de comercialización en el mundo pero el mismo tipo de los criptos el mismo tema de los criptoactivos de las criptomonedas y de las monedas digitales nos abre caminos va rompiendo hegemonías porque al fin y al cabo ¿en qué soporta Estados Unidos su presión sus medidas unilaterales crueles y coercitivas? ¿en qué lo soportan? bueno primero que controlan el sistema SWIFT cada vez que tú haces una transferencia en cualquier divisa eso tiene que pasar por el sistema SWIFT y ellos aprueban quién sí quién no como si fueran los amos financieros del mundo ahora teniendo estas nuevas herramientas en la cual ya China sacó el yuan digital el remin digital sus criptoactivos con sus bancos centrales bueno poco a poco tenemos que ir acercándonos a esos ecosistemas y a esas logísticas de intercambio para mejorar nuestra situación mientras terminamos de derrotar este vil decreto de Obama del 2014 discutido en el Parlamento y validado en el 2015 diputado vamos a establecer una pausa al regreso quiero que nos diga qué está realizando la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional para tratar de alguna manera de minimizar esa situación tan difícil que está viviendo el pueblo venezolano por estas medidas coercitivas unilaterales y en qué se pueden anclar ustedes para decir bueno la Comisión de Finanzas de la Asamblea está o estamos adelantando estas acciones para ayudar al pueblo venezolano vamos a hacer eso vamos a establecer una pausa amigas 11 43 minutos de la mañana vamos a presentar los mensajes que llegan a través de las redes sociales le presentamos el primero allí lo tienen ustedes en su pantalla fíjense dice así esto lo publica el canciller de la república Jorge Arriaz esto lo acaba de poner hace minutos dice así expertos en derechos humanos de la ONU denuncian a Estados Unidos por incumplir con sus obligaciones del pacto internacional de derechos civiles y políticos y le instan a poner fin a las llamadas de emergencias nacionales usadas como excusa para imponer sanciones a otros países generando sufrimiento expertos de derechos humanos denuncian a Estados Unidos y hay otro mensaje también que se publica a través de las redes sociales y dice así dice de la siguiente manera en la cuenta Alba TCP en la base en la unidad la cooperación multilateral y el espíritu de solidaridad Banco del Alba y la Conviasa hacen efectivo el puente aéreo humanitario llevando el pueblo o el pueblo de Dominica las primeras 20 mil dosis de vacuna para la inmunización del COVID-19 esa información importante vamos a hacer una pausa ya venimos Amigos 11 47 minutos de la mañana estamos de vuelta con más de su programa A Café en la Mañana continuamos conversando con el diputado Andrés Eloy Méndez y habíamos de alguna pregunta al aire diputado que iba asociado a qué está haciendo la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional para precisamente minimizarle al pueblo venezolano al día a pie estas medidas coercitivas esta situación económica tan difícil que se está viviendo actualmente en Venezuela Bueno, en este momento estamos ya con la agenda legislativa estamos tomando decisiones en función de lo que nos ha planteado también la mesa de diálogo debo decirlo porque creo que uno de los factores fundamentales para reactivar para ir reactivando nuestra economía interna no petrolera tiene que ver fundamentalmente con el factor confianza tenemos que tener mayor confianza entre nosotros Bueno, voy a decirlo Fede Cámara en la mesa de diálogo pidió un nuevo código de comercio por ejemplo que es un código madre el código de comercio en Venezuela tiene desde el siglo antepasado y la última vez que se reformó fue en el año 54 si no me falla la memoria bueno, nosotros el presidente lo asumió el presidente Jorge Rodríguez el presidente Maduro lo incorporamos en la agenda legislativa tengo allí digamos una oportunidad bendita de que presido la subcomisión de comercio y nos va a tocar redactar el proyecto inicialmente en esta comisión con todos los miembros que se vayan a incorporar pero coordinarlo desde la comisión vamos a invitar a la gente de Consejo Comercio de Fede Cámara a nosotros nos parece extraordinario que Fede Cámara deje de estar pensando en juramentar como presidente de facto a sus presidentes y que piense en construir un código de comercio que nos genere mayor confianza que nos ayude a la mejor productividad al mejor intercambio de bienes y servicios ¿esto por qué? porque esto permite destrancar una cantidad de temas ¿no? lo otro que se está valorando en ese sentido de generar confianza de mejorar la producción para mejorar los ingresos es que la comisión de economía presente ante la plenaria a solicitud del mismo mesa de diálogo de Jorge Rodríguez que la ley antibloqueo sea refrendada por la asamblea nacional bueno estamos de acuerdo también todo lo que vaya a aumentar la producción y los ingresos está muy bien eso por un lado también se tomó una decisión que debo agradecer públicamente al presidente Maduro que ya está en Gaceta Oficial que es la decisión que aumenta a la zona libre de Paraguaná y de Margarita que son dos zonas además económicas especiales la cantidad de dólares o en este caso de euros que tú puedes ir a comprar allá habían perdido totalmente digamos apetito la gente de ir a comercializar en Paraguaná porque lo que podía sacar era una tontería y no le significaba más le costaba el viaje ahora se relanza desde la semana pasada con el aporte del gobernador Víctor Clar de los alcaldes de la península de Paraguaná y el apoyo que nos ha dado el presidente Nicolás Maduro y José David Cabello en el CENIAT ya se publicó el decreto donde puedes ir a Paraguaná hasta dos veces por mes cada persona y sacar hasta 3 mil euros por viaje esto que permite bueno reanimar activar la zona comercial y turística por excelencia del occidente del país pero también la de Oriente que es Margarita vaya un abrazo a los hermanos de Margarita y no de Esparta por supuesto esto dinamiza las importaciones dinamiza lo que traemos a Paraguaná tanto para turismo como para el comercio y la gente ya hoy ojo en Semana Santa este fin de semana puede ir y obtener sin IVA sin gravámenes sin ninguna tasa y sin ningún impuesto hasta 3 mil 200 dólares que más o menos 3 mil euros pero se mantendrá si sube la tasa cambiaria siempre estará esa mercancía sujeta a 3 mil euros eso es una gran noticia porque eso ayuda a ir dinamizando y de donde viene nuestra propuesta también de sectores empresariales de estas dos zonas libres eh eh diputado bueno falta esperar que los comerciantes respeten eso con respecto al tema de las ganancias le quiero preguntar por un tema vital e importante se ha iniciado el presidente habló de la necesidad de ajustar y creo que así lo entiende la gente los temas de los servicios públicos se ha comenzado en el caso por ejemplo del metro de Caracas mínimo casi imperceptible opina mucha gente otros dicen que es muy pesado en fin le pregunto el tema sueldo también gente que dice bueno necesito mejorar el tema va a haber tarifazo no va a haber tarifazo se va a trabajar de manera equilibrada ambos temas no nosotros nunca plantearemos en esa circunstancia de dejarle toda la carga al pueblo o ponerle la carga al pueblo por eso es que tú ves que los incrementos en tarifas sea de servicios públicos telecomunicaciones agua cantebé o en este caso el servicio de transporte público masivo son muy graduales y donde está el grueso del consumo del salario popular del salario de la gente siempre los aumentos o los ajustes diría yo o las actualizaciones de tarifas son mínimas pero también es conveniente decir y hay que decirlo con mucha responsabilidad nosotros tenemos que ir mejorando las condiciones fiscales del estado la república necesita recaudar se dio un paso interesante con la gasolina yo creo que hay que dar otro paso en mi opinión y voy a decir algo que no lo había dicho pero en mi opinión creo que se debe dar otro paso a veces yo aquí digo algunas cosas y se hace viral bueno que bueno porque es parte del debate lo decimos de la mejor fe yo creo que ya la gasolina esa subsidiada de a 500 bolívares no no creo que ya eso debe eliminarse todas a 0,5 y la gente tener su subsidio en el dedo porque esa diferencia de precios se presta para cosas y le van buscando la vuelta yo creo que es mejor además para cuidar los ingresos de la república y subsidiar realmente al que haya que subsidiar el que realmente tenga un carro su cédula asociado a su placa a sus cereales y ya eso es perfectamente factible sus 120 litros y lo demás todo a 0,5 para evitar ¿por qué? porque hay que cuidar los ingresos ¿de dónde está sacando dinero PDVSA ahorita para hacer su mantenimiento de planta? para ir arrancando a Cardón si estuvo bloqueada tuvo casi dos años sin vender un barril de petróleo hubo que apagar la refinería porque los tanques de petróleo perdón los tanques de petróleo estaban llenos en nuestros puertos y tuvimos que apagar los taladros porque nadie venía a comprar petróleo ahora ¿con qué estamos levantando eso hoy? bueno con el ingreso del mercado interno con la venta de la gasolina y eso nos redunda en el beneficio para todos prender PDVSA gasoil agrícola gas doméstico gasolina para el trabajo bueno yo creo que el país está consciente de la situación que estamos viviendo si es necesario tomar decisiones en algunas tarifas servicios públicos tomando en cuenta siempre el subsidio cruzado ¿no es un impacto muy grande eliminar ese subsidio entre comillas al equilibrarlo al 0,50 pensando que hay un subsidio en ese sector o este sector necesariamente no es el que está debería estar beneficiado el transporte público el transporte de comida el transporte está en gasolina la inmensa mayoría y el que está en gasolina el que necesita ese millón de venezolanos que tiene vehículos acuérdate que el humilde la gente no necesariamente tiene vehículos la familia pero suponte que de los 3 millones 4 millones de vehículos que circulan en Venezuela un millón o millón y medio sean de ese estrato de mayor necesidad a proteger bueno nosotros tenemos que mantener los 120 litros en el dedo de esa familia para que puedan igualmente obtener este subsidio esta protección pero debemos ir mejorando la capacidad fiscal de la república para poder pagar salarios reales sustentables con respaldo y poco a poco ir levantando la producción diputado usted siempre nos deja una ñapita por ahí 30 segundos que nos vamos si usted siempre deja algo por ahí decenos antes de irnos dígalo bueno aparte de estar en la comisión de economía y haciendo este trabajo no hemos perdido de vista la ley de los derechos humanos y dignidad del pueblo frente a procedimientos policiales y militares ya tenemos la exposición de motivos tenemos redactados 50 artículos le hemos pedido el derecho de palabra a nuestro hermano Pedro Carreño presidente de la comisión de política interior esperamos la semana que viene nos concedan este derecho de palabra para consignar esta herramienta legal que no es más que un instrumento de defensa que tendría el pueblo ante cualquier arbitrariedad pero no menos importante también para rescatar la dignidad y la moral del 95% de los policías y militares de este país o más que son gente honesta y no merecen que por un pequeño grupo que violenta algunos principios de derechos humanos se les esté tachando de corruptos o de matraqueros eso es una ley interesantísima que estaremos informando en los próximos días es absolutamente legal hacerlo la gente puede grabar que es lo que vamos a hacer ahora que lo vamos a dejar en la ley para que quede más claro ¿sabe con qué sueño yo en mitad? con que tú llegues a un alcabal y esté un decálogo de los 10 derechos que tiene la persona publicado que la gente pueda grabar que siempre haya un fiscal que haya un porque eso fue lo que Chávez quiso por eso lo hizo constitucional en el artículo 49 de nuestra constitución en ese camino vamos y los policías no se preocupen que la inmensa mayoría de ustedes son honestos y esto también es por ustedes muchísimas gracias Andrés Eloy Méndez diputado de la Asamblea Nacional nos habló el tema económico sigue dando luces en relación a esta situación ¿vale? siempre quiere ser tendencia por aquí por café en la mañana diputado más por el café en la mañana amigos 11.56 minutos de la mañana nos despedimos gracias como siempre por su sintonía por habernos acompañado la cita mañana nuevamente 11 en punto de la mañana no te entrega más de su café en la mañana siempre con una sonrisa que ahora bien le va bien no tiene que saludar a nadie hoy señor esperamos en Paraguaná en Paraguaná nos vemos en Paraguaná será hasta mañana que pasen todos feliz tarde y nos vemos en Paraguaná